Bueno, acabamos con Roberto. ¿A dónde vamos, Roberto? Ah, vamos a... a Bellavista. Vamos a Bellavista a cumplirle los deseos de Roberto, ya que ahí, ¿verdad? Tiene deseos de unos botines, ahí de un sombrero. Y vamos a ir a cumplirle sus deseos. Claro que sí, amigos y amigas, ese es todo el propósito del canal, del progreso Chiapas. Eso es lo que nos dedicamos, pues a sacarles una sonrisa a todos, a todas las personas. Y al mismo tiempo también vamos a comprarle también algo de comida a Roberto. También, ahí, ¿verdad? Este, acá nos va acompañando. También lo sacamos a distraerse. Un rato, pues. Ahí un saludo para los que van a estar visualizando este video. Acá Roberto les agradece, está agradecido con el quien encabeza este proyecto por hacer posible esto del día de hoy. ¿Cómo te apellida, Roberto? Pérez. Roberto Pérez, sí, se apellida acá nuestro gran amigo Roberto. Pues es una persona alegre, ahí, ahí nos andaba comentando en el video que ya grabamos antes, que ahí le gusta cantar también. Sí. Que ahí también le gustaría formar un grupo, ¿verdad, Roberto? Ah, sí, pues, ahí le estábamos diciendo, pues, a ver, que ahí nos andamos, nos andamos honrado. ¿Eh? O sea, usted. Sí. Miren los grandes deseos que tiene Roberto y así amigos, amigas. Ahí, este, a los que nos pueden seguir en YouTube como el Progreso Chiapas. Ahí también en Facebook como el Progreso Chiapas Cambiando Vidas. Ahí vamos a estar agradeciendo, ¿verdad? Por lo que usted va a estar realizando. Es el favor también de compartir este video para que más personas puedan visualizarlo. Y este es el propósito. Primeramente, el propósito del canal es, es este, mostrar las calles como están ahora. Acá, acá nuestro barrio de, de bonito de acá del estado de Chiapas. Segundo es, este, hablar de la vida de un preso. Que se siente estar preso delante de una, dentro de una prisión. Y, pues, tercero es, es brindar nuestro apoyo a gente incapacitada. Y es en el cual estamos haciendo, ¿verdad? Con nuestro amigo Roberto, apoyándole. Y, vamos a cumplir de parte de sus deseos. Gracias, ¿verdad? Al quien encabeza este proyecto. Quien, quien le hace posible de cumplir parte de sus deseos. Y, pues, le doy muchas gracias. Y así también, ¿verdad? Roberto, ¿verdad? Se siente bien agradecido. Y, pues, ahí, mire acá. Acá vamos ya por Unión Progreso. A minutos ya de, de llegar a Bellavista. Para, para que ahí Roberto, ¿verdad? Cumpla uno de sus deseos. Ahí, como ven, ya le, ahí se, le dimos un cortecito de cabello. Ahí también se, se echó un baño, ¿verdad? ¿Cómo estuvo el bañito, Roberto? Se echó bien, ¿verdad? Sí. Había calorcito. Había calor. Me bajé de clima. Y, ¿tú ahora cómo sientes tu cabello? Ya, ¿verdad? Más, ¿verdad? Más fresco, ¿verdad? Para la prevepe que están, digamos, si, prevepe que están bajo más fresco. Pues, ahí, ahí, gracias, ¿verdad? Le damos a Genchi, que se iba a estar visualizando este video. Gracias por hacer esta obra. Recordemos que lo que acaba de hacer, de quien le cortó el cabello a Roberto, pues, la recompensa va a venir de allá arriba. Y, pues, aquí Roberto le agradece, ¿verdad, Roberto? Sí, sí, porque no todas las personas, ¿verdad? Se dan ese tiempo para, para realizar esto, ¿verdad? Ahí, y acá, ¿verdad? Roberto muy contento, ya, ¿verdad? Este, ahí, ¿verdad? Con este clima, ¿verdad? Que hace calor, pues, ahí le cayó bien un subañito. Y, pues, este, no es primera ni última vez. Vamos a seguir visitando, sacándole una sonrisa a nuestro gran amigo Roberto. Aquí, amigo Roberto, pues, te van a estar viendo amigos de allá de Estados Unidos. Ah, no, es lo mejor que, sí, quizás ellos te conocen. Ellos están viendo también, pues, por lo que está viendo en televisión, pues, se dan cuenta de que sí, no estamos viendo, pues, dando más que nada, de una vez, como, el eco del movimiento pasa con la televisión, como se revisa a todos los maniaches cantando, porque, pues, están en furia de música. En la profesoría Portra del Justicio, pues, ahí les manda un saludo. Un saludo a todos ustedes. Nuestro gran amigo Roberto, amigos que se encuentren en la Unión Americana. Yo creo que a familiares de él también se encuentran por allá. Ahí les mando un cordial saludo. ¿Cuál es tu grupo favorito, Roberto, que más te gusta escuchar? Yo voy a los brindis. Ah, mira, qué romántico nos salió Roberto, eh. Brindis. Ahí también un poco de los temerarios, me imagino. Ay, me toco. No, pues, mira. Qué romántico aquí Roberto, ¿verdad? Que ahí también le gusta la música que llena el corazón, ¿verdad, Roberto? Sí, ah, yo creo que sí. Sí. No, pues, ahí, amigos, ahí, acá nos encontramos nuevamente con el proyecto, con otro contenido más aquí. Roberto, ¿verdad? Nos cuenta sus experiencias. Se siente muy contento ahorita que lo llevamos a distraer un rato acá, a nuestro municipio de Bellavista. Bueno, pues, este, es parte de, de, ahora sí que de la vida, gracias a la oportunidad que, que nos da Dios también, de, de poder cumplir, es parte de tus deseos, Roberto, y pues, eh, vamos, y ahorita les enseñamos más adelante, qué es lo que sigue, ya que lleguemos al municipio.